Amigos buenos días cómo están les habla Ari otra vez aquí estamos trabajando mire tenemos un Honda Civic del 2004 este cuatro cilindros este este carro tiene un problema de arranque es un poco difícil el arranque entonces saque la faja para revisarle el tiempo y le voy a medir la compresión sea lo que quiero decir hoy día mire tengo aquí el compresímetro porque ustedes ya saben que si cuando para que un motor arranque y trabaje perfecto tiene que tener buena compresión la compresión del motor tiene que estar en esta zona verde de 120 normalmente como este es un motor de cuatro cilindros debe marcar entre 150 y 180 entonces lo que voy a proceder ahora a medir la compresión cilindro por cilindro entonces mire vamos a medir el cilindro número uno pues ponemos aquí el compresímetro mire ya les saque las bujías lo ajustamos estamos aquí ajustamos bien mire entonces voy a proceder a girar el motor para ver la compresión ok ok entonces vamos a ver ok miren amigos miren amigos acabo de medir la compresión a este cilindro el cilindro número uno tiene 90 libras ok pasamos al cilindro número dos normalmente normalmente tiene que la compresión estar este igual en todos los cilindros para que este carro pueda arrancar y no tener ningún problema de misfar o de pérdida de potencia vamos por el segundo cilindro ok ya estamos en el segundo cilindro normalmente hay que darle la misma cantidad de vueltas al motor por decir a este le estoy dando diez vueltas a cada cilindro pues tenemos aquí del cilindro número dos también tiene 90 libras ok vamos a proceder a medir el cilindro número tres ok 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 vamos a ver cuánto tiene el cilindro número tres ok miren el cilindro número tres tiene 180 libras o sea quiere decir que el cilindro número uno y el cilindro número dos están un poco bajo compresión el cilindro número tres tiene 180 y ahora vamos a medir cuánto tiene el cilindro número cuatro ok ok vamos a proceder a medir la compresión al cilindro número cuatro vamos a proceder a medir la compresión al cilindro número cuatro este carro es de cuatro cilindros sólo tiene cuatro cilindros este es el último cilindro y vamos a ver miren 60 libras ok quiere decir que este motor tiene el primer cilindro 90 libras el segundo cilindro 90 libras el tercer cilindro 180 libras y el cuarto cilindro 60 libras o sea este motor la compresión no está pareja entonces este motor cuando arranca va a tener un problema de 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 repente va a temblar un poco el motor porque la compresión no está igual porque por las mías que tiene este carro ya tiene como 170 mil mías este ya la compresión está un poco baja quiere decir tiene un pequeño desgaste de anillos y de válvulas y normalmente este motor cuando ya tiene ese este esta compresión baja se recomienda hacer una semi reparación semi reparación es cambiarle los anillos y hacerle un servicio a la culata de cambiarle las asentarle las válvulas y cambiarle los retenes de válvulas para que la compresión vuelva a subir a lo normal que 150 libras para que el motor pueda trabajar parejo sin temblar y tener potencia gracias amigos este quería compartirles este cómo se mide la compresión a un motor de gasolina de cuatro cilindros para saber el estado del motor porque es importante podemos tener bujías nuevas podemos tener bobinas nuevas podemos tener faja distribución nuevo todo pero si la compresión del motor no está bien el motor no va a trabajar bien va a haber una pequeña un pequeño desbalance por la diferencia de compresión entre los cilindros y eso hace que el motor no trabaje estable parejamente gracias amigos este por ver mis vídeos no se olviden poner like y suscríbase a mi canal este es un honda civic del 2004 motor de cuatro cilindros cómo medir la compresión gracias gracias